¡Mejor conocido como Jimigo! ¡Apabajamos con Maripinas! ¡Apabajamos con Maripinas! ¡Apabajo con Maripinas! ¡Cinadre Juan! ¡Cinadre Juan! A ver, a ver si seguimos bailando con la pichelada y la mano compadre Con pichelada y la barca, vale pues A ver arriba las picheladas, arriba las picheladas compadre Todos tienes tu pichelada, ¿no? Vale pues, vamos, seguimos en el área ¡Vamos, seguimos en el área de la pichelada! ¡Vamos, seguimos en el área de la pichelada! y 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